Como ustedes pueden ver, llegué un poquito tarde al festival, al Pan Pacific Festival, aquí está. Empezó a las 5 y ya son las 6, o sea que estoy tarde una hora. Como ustedes pueden ver, hay un montón de gente. ¡Gracias! 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 Espero que les guste. Si les gustó, denle like a mi video y si quieren ver videos más como este, por favor, suscríbanse a mi canal. Chao.